A mí esos documentales de Grimson me parecen supresivos. ¿Quién? El que escribió algo tan sorprendente. Es el que aguanta la columna. He leído tus poemas. ¿Quién diablos eres? Sylvia Plath. No lo haría si lo supieras. Que tus trailers... Lo que hay abajo. ¿Qué está mi canal? ¡Por Dios! ¿Qué es eso? ¿Le quieres? Le quiero. Sé bueno con ella. Siempre. ¿Cree que le haría daño? No, no se lo haría. ¿Está el señor Hughes? ¿Quién es ella? ¿Quién? ¿Dónde has estado? ¿Qué te ocurre? Llevo aquí sentada más de doce horas. ¿Dónde has estado? ¡Por el amor de Dios, estaba reunido! ¡Embustero! Sabes que no tienes por qué ir. Es necesario. ¿Qué puedes hacer cuando tu vida ya no puede ir peor? Simplemente tienes que continuar. La historia de dos vidas extraordinarias. ¿Tú y Ted os entendéis de manera que los demás únicamente podemos soñar? Te quiero. ¿De verdad? Ni siquiera somos dos personas. Y tus trailers. Incluso antes de conocernos solo, éramos dos mitades. Dando vueltas por ahí, con unos agujeros con la forma de la otra persona. Fue entonces cuando al encontrarnos formamos un todo.